Atención bebés, niños y niñas, con ustedes, los chimpetes. Ok, Central, como misión, haremos una canción. Las manos hay que lavar para no enfermar, las manos hay que lavar antes de desayunar, las manos hay que lavar después de jugar, las manos hay que lavar para comer. Y recuerda, chimpete, si quieres crecer sano y fuerte, una buena higiene debes de tener. Las manos hay que lavar para no enfermar, las manos hay que lavar antes de desayunar, las manos hay que lavar después de jugar, las manos hay que lavar para cenar. Así es, chupete, un baño diario y lavarte las manos, siempre serán tus aliados. Las manos hay que lavar para no enfermar, las manos hay que lavar antes de desayunar, las manos hay que lavar después de jugar, las manos hay que lavar para comer. DJ Chibete.